¡Ah! ¡Qué loco! ¡Carros espaciales! ¡Es difícil controlar estas cosas! ¡Expulsado! Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Nadie los había visto hace dos horas! Perdón, Benzón, explorábamos y encontramos estos carritos espaciales. Sí, y ya estaban chocados y así. No me importa. ¡No me importa! ¡No me importa! Tenemos un plan ahora. Dejen de jugar y vayan a la superficie. Creo que es... un satélite. Parece mi viejo teléfono. Si nos acercamos lo suficiente, tal vez podría enviar una señal a la Tierra. ¡Carros espaciales! ¡Oh, no! Esto es muy importante para que ustedes conduzcan. Yo me encargaré. ¿Por qué? ¡Cielos! Oye, Benson. Parece que estás teniendo problemas con el carrito espacial. ¿Necesitas ayuda, Benson? ¿Ayuda para pilotar el carrito espacial? Conozco a un par de chicos acusados de haber estado jugando cuando en verdad estaban puliendo sus habilidades de pilotos espaciales. ¡Ah! ¡Bien! Vamos a volar y salvar el día. Estamos perdidos. No tengo tu dinero. Lo siento.